El Besuch La visita se produce en un momento muy significativo para Cuba. El Besuch también se produce en un momento muy significativo para Cuba. se produce un año donde se cumple un inédito suceso. Un año donde un evento importante es el inicio del proceso de restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y también en un momento en que van mejorando las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. Y donde se va avanzando en el proceso de negociación del acuerdo para el diálogo político y de cooperación. Un momento importante en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que seguramente es un aplauso. Un momento importante en las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. Es que se puede hablar de las relaciones entre Cuba y 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 Estados Unidos. ¿Qué es lo que se puede hablar de las relaciones entre Cuba y las relaciones entre Cuba? ¿Qué es lo que se puede hablar de Cuba y las relaciones entre 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 Cuba y las rel